¡Ay! 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 ¿Cómo se llama? ¡Catrin! Ok ¡Ay! 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 Chico, ahí está. ¿Lo que leo? La luz. ¡Mierda! 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 Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en Sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libre salía ¡Mierda! ¡Mierda!